Música Hola amigos, como están y están aquí, bienvenidos a su zona en la zona albiazul Hoy ya salimos con nuestro quinto capítulo de nuestra serie jugando con las leyendas del grupo de Monterrey Y para ese quinto capítulo, la leyenda sería un equipo muy querido por la afición rayada Capitán indiscutible, formada en las fuerzas básicas del club fútbol Monterrey Él es Jesús el Cabrito Arellano, como podrán ver el 80 de calificación para el cabrito Actualmente tiene 42 años, altura 1.70, peso 80 kilogramos, país mexicano Posiciones como un meocampista o un volante Pie derecho, calificación en trabajo ofensivo y defensivo en medio Pie de 3 estrellas y movimientos de 4 estrellas Especialidades, cazacoles y tirador calculador Normalmente aquí está el Cabrito Capitaniano a los Rayados Un muy buen futbolista y capitán indiscutible en el equipo del Monterrey Y nos enfrentaremos contra un equipo que no existe en la vida real Es aquí creado por el FIFA Pero es un equipo muy interesante que se llama el World Eleven O si le quieren llamar por sus siglas En números romanos significa World Once El Once y tal del mundo Es un equipo aquí creado por el FIFA Que tiene muy buenos jugadores como Como Claudio Bravo, Wateng, Sergio Ramos, El Charito, Luis Suárez, Colomplianca, Jordi Alba, William Entre otros un equipo muy poderoso, muy fuerte En delantero 84, media 81 y defensa 84 Muy pero muy poderoso Pero esperemos que los Rayados Comandos por el Cabrito Puedan sacar la casta y ganen en el WBA Y nos vamos al partido Que el Cabrito ya está listo Para Capitaner Y para su partido En especial Y nos vamos al partido ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.